Damas y caballeros, nos vamos con música para todos y cada uno de ustedes en esta bonita ocasión. Vamos a continuar adelante. Que sigan los éxitos con los reyes del imperio, vámonos con música, publicidades, Silver King. Vámonos para publicidades los chivirines que nos acompañan en esta ocasión, estamos en vivo Facebook Live para todos ustedes. Sabor. Echale sabor. Y otra vez. No, 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 no. Uuuuh, bien, 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 bien. Porque todos dicen ser los mejores, pero los conquistadores de la cumbia somos los más chingones. Chivirines Records. De aquí. Tasmania. Carlitos. Jonathan. DJ Luca. Freddy. Cumbia. DJ Carlitos. Binks. 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 Ese es Raimundo. Todos los que faltaron. Unis Pilares. Las Toss Buster. Y las chicas. Dos. Echale sabor. Llegaron los traviesos. San Peter. Barrio Grifo. Cheto. Trapiezo. Smokey. Esto es Toss Buster. Bum. Bia. 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 Para que la goce y la indiscutible mayor. Jube Ríos. Boda la mala. Toss Buster. Cardalitos 13. Primoz Bars. Sabe. El Invencible. Crescito. El que representa. A las Tres. Súbeme. Súbeme. Tócale Miguelón. Organización. Los Mágicos de la Cumbia. Salido cariñoso. Newberg Nueva York. Chicharito. Boda la mala. Basta. Basta. Échale a Corrión. Sácala a bailar. Salido Micheli. San Bartolito. Me te ve. Ajá. Llegó el flaquito del sabor. Sabe. Tú me sigues. Yo te sigo. Lucha con la cucaracha. Llegaron los malditos. Chacales. Barrio Alto. Sur 19. Siguiendo los pasos del Máser. Pácer madrazo. Los civiles. La organización. Los conquistadores. Creyudos de Toluca. Siempre. Llegaron los malditos. Llegaron los malditos. Sonido Máser. Más. Para que lo goce, almita, noriega. Y todos los indestructibles del sabor. ¿Sabes? Saludos a la familia Rodríguez Rosales. Y todos los Rodríguez. Iztapalapa. Ajá. Paz Máser. Últimos temas. Ya nos vamos. Cardalitos 13. Nelo. Anis. Lexis. Ese Pablito. Racmin. Hueperita. Ajá. Paz. 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 Todos los grelludos de Toluca. Hoy con Miguel Sánchez. Paz. 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 Todas las reinas y reyes. Los infamosos del barrio. Lupita Romero. Ahí nada más, damas y caballeros. La cumbia de los acordeones. Éxito de los chivirines. Hoy con Miguel Sánchez. Oído más de.